esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal david cepeda afronta las cámaras y finalmente habla sobre su relación con gerald invasán el actor se atrevió a tocar el tema que lo ha invadido por muchos meses aunque se han visto en varias ocasiones muy juntitos a david cepeda y geraldín bazán tras haberse divorciado esta última de gabriel soto finalmente cepeda habló sobre la situación en entrevista para sal el sol el actor reveló geraldín es una niña encantadora y hermosa hay un gran cariño hacia ella como mujer actriz y la verdad es impresionante como ha afrontado todo su divorcio detalló el histrion quien dijo que ha tenido muy buena química en el trabajo con la guapa presentadora respecto cuando lo cuestionaron sobre cómo la veía tras su separación david aseguró que es una mujer muy fuerte es muy inteligente y tienen muchos valores tiene muy claro el lugar al que quiere ir la veo muy bien y sabe que cuenta con mi amistad y respeto siempre ahondó finalmente no le quedó de otra que agradecer a sus fans quienes lo han apoyado muchísimo en su carrera qué lindos mensajes me mandan y aunque dicen que somos pareja les digo que no lo somos finalizó suscríbete para más vídeos todos los